La competitividad y la estrategia empresarial En el ámbito empresarial, el análisis de la situación de competitividad es una herramienta necesaria, aunque según González, no siempre es evaluada como una variable que resulta de la interacción de muchas variables, tanto de orden interno a la empresa como a aquellas que están presentes en el entorno empresarial. La competitividad de las empresas depende básicamente de las capacidades de sus empresarios y directivos. Sánchez destaca que la crisis financiera internacional obligó a reflexionar sobre la viabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, reconociendo el papel de las MIPIMES por un instrumento de cohesión y estabilidad social al dar oportunidades de empleo a personas con o sin formación profesional.